Música Eres lo que a mi vida le ha dado todo, eres sensacional Y tú, con tu ternura, me has enseñado a sentir lo que es el verdadero amor Sabes, quiero pedirte que nunca cambies, me gustaré tu forma de ser Nunca, nunca lo piensas, esto que siento por ti, hace más grande mi vivir Porque las cosas de la vida, contigo se viven mejor Todo es amor, si estamos juntos los dos Porque tomados de la mano, no hay nada en el mundo igual Siempre seremos la pareja ideal Antes, antes De conocerte De conocerte Todo era triste No sé cómo pude estar sin ti Y yo, no imaginaba, esto que me floreció y ahora me hace tan feliz Sabes, quiero pedirte que nunca cambies, me gustaré tu forma de ser Nunca, nunca lo piensas, esto que siento por ti, hace más grande mi vivir Porque las cosas de la vida, contigo se viven mejor Todo es amor, si estamos juntos los dos Porque tomados de la vida, no hay nada en el mundo igual Siempre seremos la pareja ideal La pareja ideal Porque las cosas de la vida, contigo se viven mejor Todo es amor, todo es amor Todo es amor, si estamos juntos los dos Porque tomados de la mano, no hay nada en el mundo igual Siempre seremos la pareja ideal La pareja ideal Esto es rapididad Y eso es bastante y algo Y eso es no solo